... Alejandro, y los héroes de Malvinas acá en Ciudadela, en el museo, van a tener su lugar a través de un monumento para el permanente recuerdo. Sí, nos costó mucho tiempo, un año y medio casi, fue a todo pulmón, un poco aportó la municipalidad, también nos dieron un lugarcito acá a la gente del museo, y bueno, fuimos, como digo yo, un puñado de veteranos que queríamos tener un lugar donde homenajear a nuestros héroes caídos. En este caso, a la gente de la batería B del Gada 101. Nosotros, al recordarlo ello, estamos recordando a todos. La batería B en la gesta de Malvinas, en una síntesis, ¿cuáles fueron las principales actividades que cumplieron? Nosotros cumplimos la actividad de proteger un corredor aéreo que se hacía hacia el aeropuerto. El hecho es que por ese sector no debía entrar ningún avión ni ser tomado por sorpresa a Puerto Argentino. Alejandro, ¿crees que con el paso del tiempo se recupera un poco la memoria por el hecho patriótico de recuperación de Malvinas? Sí, está mucho en nosotros, en seguir malvinizando todas las cositas que vamos haciendo. Aquí ya hay muchos veteranos de guerra que trabajan en los colegios y vamos haciendo de a poquito conciencia hacia los alumnos, que son los semilleros de nosotros, de que sigan ellos con esta lucha que quizás el día de mañana nosotros no podemos seguir. Hay muchos veteranos que consideran que 3 de febrero lo denominan municipio Malvinero. ¿Crees que esta podría llegar a ser la definición? Sí. Curto ha hecho mucho por los veteranos de guerra del partido de 3 de febrero, al cual siempre le agradecemos. Ha aportado para este monumento, así que nosotros siempre agradecidos. Es un partido malvinero, tiene muchos héroes 3 de febrero que han contribuido para que en sí sigamos diciendo Malvinas son argentinos. Gracias.